Y bueno, estoy aquí para explicar algunas cosas que no pude explicar en el anterior vídeo, más que nada porque no está suficientemente claro sobre eso, así que vamos a empezar, bueno, esto de acá es que no he agarrado mis misiones, no piensen que es nada raro. Ah, y también decir que logramos llegar a la meta de likes y retweets en Twitter, así que nos dieron 1500 estrellas, lo cual está bastante bien. Les recomiendo bastante que sigan ese Twitter del Review Starlighto porque se forman este tipo de dinámicas y pues es bueno, apoya a la comunidad, se los dejaré el link de su Twitter, se los dejaré en la descripción para que puedan seguirlo si tienen Twitter, obviamente. Así que bueno, lo que quería explicar rápidamente en este vídeo es cómo saber qué tipo, o sea, qué tipo de ataque es el que hace las distintas Utaizojo. Esto era algo que no sabía y de hecho lo descubrí porque al perder un combate en el boss te dice, oye, tal vez me estás llevando el tipo de unidad correcta, ¿eh? Así que sí, voy a mostrarlo fácilmente aquí, voy a entrar con un boss, bueno, no voy a entrar, nada más voy a hacer como que entro, no importa que me lleve, de hecho, para el boss sí recomiendo que esperen a que haya Mahirus más poderosas, por ejemplo, esto todavía no está tan fuerte, pero vamos a ponerlo por este ejemplo. Ok, ¿cómo saber si una unidad es de tipo mágico o tipo físico? Bueno, nos vamos a ir a un team que no tenga nada y si yo le doy a este Utaizojojo podemos ver que tiene una espada aquí, esa espada representa que, por ejemplo, esta Hikari es de tipo físico. Ahora, si yo me voy a la buena de Kouruko, veo que aquí no tiene una espada, tiene una estrella, la estrella significa que es de tipo mágico, ¿eh? para que sepan distanciarlo. Aún así, ustedes cuando forman un equipo pueden filtrarlo, por así decirlo, por ejemplo, aquí yo tengo que aparezcan todas las que tengo, si se lo hace yo presiono este botón y le presiono que aparezcan. Esto hace que solo aparezcan las que son de tipo físico, como ven, estas son todas las Utaizojojojo que tengo que son de tipo físico. Bueno, si yo lo quito y pongo la del tipo mágico, aparecen solo las que son de tipo mágico. Así ya podrán elegir a las Utaizojojojo que necesiten, pues para poder enfrentarse a los bosses. Eso era lo que me faltó explicar en la guía. Y ahora, otra cosa que me pasó y ya estaba como de que ya ahora acabo con esto, es que por ejemplo en la tienda... Ya compré, bueno, ya compré todas las... En la tienda obviamente recomiendo que compren los que ustedes quieran. Y ya, los demás. Obviamente cuando acaben de comprar todo lo que ustedes quieran, si lo logran, claro. Bueno, lo único que les debería de quedar serían los regalos. Y dirán, ajá, ¿y esos regalos qué? Bueno, voy a comprar uno de cada uno para mostrarles. Son los mismos, pero para que vean. Ahora, ya los compré. ¿Y ahora qué? Se preguntarán. Yo estaba literalmente... ¿Y ahora qué? Y por eso es que también hago este video. Ahora, para abrir los regalos, nos tenemos que ir aquí a la mochila. Y aquí en la mochila, en la bolsa, aquí están los regalos. En los regalos nos puede salir un ticket para invocar. 100 de estrellas y... Dinero, tickets... O sea, es como si fuera, más o menos, siento que es el reemplazo de la ruleta. Porque es todo aleatorio. Ok, para abrir los regalos, simplemente van a presionar este botón. No presionen... O sea, van a presionar este botón. No presionen el botón izquierdo, porque eso es para venderlos. Así que no lo hagan. Bueno, si quieren venderlos, pues... Muy cosa suya, ¿no? Pero no lo hagan. Así que vamos a probar. Puedo hacerlo rápido, pero vamos a abrir un regalo primero. Y me dio 5 mil. De dinero. ¿Ven? Por eso no deben abrirlos, porque solo les darían 100 de oro si los vendieran. ¿Ven? Usen un poco la cabeza. Vamos a abrir el otro. Y... Un ticket. Bueno, ahora esos 100 de oro no se ven tan mal. Así que sí. Eso era más o menos todo lo que quería explicarles en este rápido video. Espero que la información les haya sido de utilidad. Y los veré en otro video. Adiós. 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 Adiós.